En Podemos queremos trasladarles que yo creo que es fundamental tener muy claro y no olvidar que el pasado 23 de julio las derechas no pasaron por la mínima. No gobiernan en España, pero gobiernan en la mayoría de comunidades autónomas y mandan en los sectores más reaccionarios del poder judicial y del poder mediático. Ese es gran parte del problema que tenemos. Precisamente por eso, porque no han pasado por la mínima, creemos que tenemos que trabajar unidas dentro del bloque democrático, dentro del bloque plurinacional, para que no terminen pasando. Para eso hace falta valentía, hace falta capacidad de transformación. Hoy España sigue viviendo una emergencia habitacional sin precedentes. La gente, presidente, está pagando por una habitación, lo que hace solo unos años pagaba por un piso entero. Hoy siguen siendo más urgentes que nunca esas políticas feministas que realmente se corresponsabilicen desde lo público de las tareas de cuidados que sostienen la vida. Hoy es urgente pararle los pies al sector reaccionario del poder judicial al que le hemos dejado campar a sus anchas desde hace cinco años. Hoy tenemos que demostrar que si ha sido posible con Telefónica es urgente intervenir los sectores estratégicos desde lo público. Que si ha sido posible con Telefónica necesitamos una empresa pública de energía y necesitamos una farmacéutica pública. Todo esto, para hacer todo esto, necesitamos valentía, necesitamos capacidad de transformación. Y se lo digo honestamente, les veo a la defensiva. Y España no se puede permitir un gobierno a la defensiva. Están permitiendo que las derechas marquen los temas, marquen la pauta. Y necesitamos marcar nosotros la pauta. Tenemos que pararles los pies. Y eso, lo digo honestamente, no se hace viniendo aquí, una vez más, a tenderle la mano al Partido Popular, que está en una estrategia antidemocrática y anticonstitucional. Necesitamos trabajar unidas dentro del bloque democrático y plurinacional.